Es verdad que los plazos van ajustados, pero en cualquier caso se va a poder aplicar en esta feria. En primer lugar, porque aunque hubiera alegaciones, estaríamos en tiempo de resolverla antes del inicio de la feria. Y en segundo lugar, porque ya de por sí la propia ordenanza da potestad para que el ayuntamiento pueda incluso establecer un horario sin ruido, etc. Lo que hemos querido, sobre todo con esta moción y con esta modificación de la ordenanza, es reforzar la obligación por parte del ayuntamiento de establecer esas cuatro horas. Pero es cierto que el ayuntamiento podría determinar esas cuatro horas sin ruido y sin luz, que es lo que refleja ese punto, sin necesidad de modificar la ordenanza. Por lo tanto, garantizar en cualquier caso que, lógicamente, para esta feria se va a poder hacer. Y aclarar también que, lógicamente, no ha pasado por comisión plenaria, como todos los concejales saben, porque no hay comisión constituida hasta el día de hoy. Y, por lo tanto, ha sido de imposible cumplimiento pasar por comisión en el plazo y en la fecha en la que a este equipo de Gobierno le hubiese gustado.